Bueno tío, dejo la cámara acá para que nos filme, no sé... Uy loco, son retromposos jugando a la... Son retromposos jugando a esta, viste? Porque la radio, la resfruta... O sea, vos lo que tenés que hacer es, más o menos, bajar el plan. Sí, sí, sí. ¿Me escucharon? Fuiste vos, tío. Me hiciste la verdadera de verte uno. No, yo no fui. Anda a los bajos ahí, seguro. Fuiste vos. Ya, ya lo ponés para abajo, ¿eh? Son los del... Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Cantidad de perros, sí. Vos, Diego, también te zampaste. Chivo, nos jugamos un rato en las cartas, este... Estaba viendo... Bueno, no importa. No importa, se fue. Uuuuh, con esta manito le gané a todos, ¿eh? Vamos, quieren empezar. Yo tengo que contar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo a ustedes nunca les conté la historia que pasó acá. ¿Acá? ¿Qué historia? Ah, yo empecé con la historia. El tonto quiere inventar una historia como pasé de... Bueno, no da miedo. Se fue, se fue, se fue, dale. ¿Qué historia? ¿Qué? No, acá en la habitación... Sí. ...en nuestra... En el cabezón. ¡É, le hagan! No, le hagan un pregunta. ¿Qué pasó en la habitación? Dale, dale, dale. Seguimos. Dale, seguí, seguí. ¿Qué pasó en la habitación? A ver. Reescuche el bolazo del siglo. En esta habitación, en una habitación pasó que a nuestra tatabuela, nona, no sé cómo decirle, nuestro bisabuelo la mató. Y se dice que el espíritu de la nona, bisnona, esa cosa, se llama más, pero Natal no apaga la luz, Natal no apaga la luz, Natal no apaga la luz, Natal, vos cuando digas, vos parás, no, acá no está la luz, acá es lo mismo, vos no se vieron, apaga el televisor, apaga hagamos así, tiene que yo cuente la historia, ah no, porque si la casa de él, pero contá la trágica, vente.